Bueno, quiero agradecerle a mi maestro Carlos B. Gutiérrez porque fue la persona que me ayudó a formarme profesionalmente me enseñó a pensar, me enseñó a escribir me dio todas las condiciones para aprender a desarrollar mi propio pensamiento, mi propia manera de pensar filosóficamente hablando me enseñó algo que es muy importante para mí y es el concepto de la armenéutica que es la capacidad de comprender, de transmitir y de hacer un mensaje viable para otras personas ¿por qué lo pongo como mi maestro? porque me enseñó a ser maestro de maestros yo ya llevo 37 años dedicado a la educación y siempre recuerdo su modelo de enseñanza su modelo de reflexión y sobre todo algo en lo que siempre insistió y es que la humildad entendida digamos como la capacidad de reconocerse a sí mismo en lo que no verdaderamente es le permite a uno ser un muy mal discípulo pero un muy buen maestro es decir, que las personas entiendan que entiendan, perdón, que siempre hay un camino pero que ese camino es el uno mismo en vez de saber ser uno mismo en todas las circunstancias ser auténtico por eso quiero agradecerle a mi maestro todas sus enseñanzas gracias maestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!